Los corridos son bonitos, yo canto con la razón Los hay de contrabandistas y uno que otro pitarrón Este es de Mario Centeno, un hombre trabajador Muchos hablan de metralla, de drogas y contrabando Pero este es muy diferente, todos lo están escuchando Alguien día conocerán a quien yo le estoy cantando Mario el nativo le tejan y en maja le enraigan Cuando tiene pendiente, que nadie se anda cuidando Siempre lo ven en su troca, con su güera parrandeando En su linda lobo negra, esa trocona del año Siempre lo verán paseando, por este lado del bravo O si no en su charguer negro, ese mi compita Mario Esteja con sus amigos, cuando vale la ocasión Nunca dice por donde anda, a nadie le da razón No más a su linda güera, que no era de mucho valor Él es nativo de Teca, quien Macalén radicando Como no tiene pendiente, de nadie se anda cuidando Siempre lo ven con su güera, por donde quiera paseando TELOS, 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 T